Y me solté el cabello Me vestí de reino, me puse tacones Me pinté y era fe que casi me hacía la puerta Te escuché gritarme, pero tus cadenas ya no pueden pararme Y miré la noche y ya no era oscura, era de Chufa, ¿te gusta el diván, sí o no? ¿Qué pasará? ¿Qué misterios habrá? Puede ser mi gran noche Y al despertar ya mi vida sabrá algo que...